Pregunto a Javier Milei, ¿en qué te han convertido? ¿En qué te estás convirtiendo? En un aliado de los Masa y de los Barrio Nuevo, en eso te estás convirtiendo. Y voy al punto concreto, ¿cómo se puede ser tan infame de hablar de que Patricia Burris colocó bombas en jardines de infantes? No hay absolutamente ninguna prueba de ninguna bomba en jardines de infantes y lo que decís es una infamia. Y vos sos un funcionario y por lo tanto si tenés pruebas tenés la obligación de denunciar. Pero lo más significativo es la diferencia, la diferencia con Cristina Fernández de Kirchner. Te preguntaron hace pocos meses, Javier, y vos dijiste no voy a opinar sobre eso de la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que decidir la justicia. ¿Sabes qué? La justicia ya decidió. Y decidió porque denunció Iguacel y decidió porque en el 2008 con Patricia Burris y Elisa Carrió y diputados de la coalición cívica denunciamos al kirchnerismo como lo que es y lo que se provoca era una asociación ilícita.